Fueron clausurados dos centros de rehabilitación de esos denominados anexos presuntamente de la Organización Alcohólicos Anónimos, uno en Tehuacán y otro aquí en la capital de Puebla. En este último, una persona internada murió esta semana por un suicidio aparente. Se está investigando el caso sobre este tema. También el gobierno del estado señaló que en muchos de estos lugares se fomenta el consumo y venta de drogas, por lo que con frecuencia se realizan cateos y se seguirán desarrollando este tipo de operativos.